No hay camino fácil de seguir Lucha eterna, una guerra sin fin Hay momentos donde suplicar Al destino que nos traiga paz A mi lado puedo ver una luz Calma el mal que duerme en mi interior Sin ti, seguir es temer por mí Este fuego eterno ornará esta luz Los tiempos de princesas terminarán ya Ahora escucha bien mi voz Era de guerreras Uno a uno, si no al tiempo caerán La batalla acabará La victoria es nuestra Golpea una y otra vez Siempre te castigará y te hará caer Levanta, es duro de aceptar Lo importante es encajar, volver a luchar Viento y fuego, hoy reviviré El castillo que cayó Será más de nada Viento y fuego, hoy reviviré La muralla que quedó Será más fuerte que ayer El viento al fuego siempre lo revivirá Hoy lo seré yo, mañana lo serás tú Oigo tu, oigo tu voz diciendo No me rendiré Tu espalda guardaré Tu espalda guardaré De cada agresor Viento y fuego, hoy reviviré El castillo que cayó Será más de nada Viento y fuego, hoy reviviré La muralla que quedó Será más fuerte que ayer Sin ti, seguir es temer por mí Miedo a sobrevivir Miedo a sobrevivir Juntos, siempre, siento su poder Viento, fuego, puro frenesí Miedo a sobrevivir Viento a sobrevivir Viento y fuego, hoy reviviré El castillo que cayó será más tenaz Viento y fuego, hoy reviviré La muralla que quedó será más fuerte que ayer